¡Hey! Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las últimas figuras que han llegado a España de Star Wars La Vintage Collection. Como siempre, pues comentaros que, bueno, que a España llegan con retraso con respecto a otros países, entonces ya deberíais tener estas figuras en vuestros puntos de venta favoritos. Bueno, pues lo primero que me ha llegado son cuatro clones de la fase 1 del ataque de los clones, que, bueno, pues estos ya los habíamos nombrado en otros vídeos, entonces pues nada, eso. Tan solo lo nombro aquí para que lo sepáis. Continuamos con el ataque de los clones y venimos a Django Fett, una de las figuras deluxe que muchos fans han llevado pidiendo desde hace mucho tiempo. A pesar de que esta figura tenga un montón de ediciones en colecciones anteriores, pues han querido sacarla en la Vintage Collection, que ya hacía falta, con un montón de complementos nuevos y por eso pues han aprovechado y han dicho, bueno, pues vamos a sacarlo en una versión deluxe que nos traiga todos esos complementos que los fans siempre quisieron. Como veis, en la parte trasera, pues nos trae un poco, pues una especie de diorama de cómo se vería la figura, cómo la podéis poner, y también nos viene un listado de cosas que trae, ¿no? Pues nos trae la figura de Django Fett con un casco que se puede separar, o sea, se le puede ver la cara, que probablemente sea, pues básicamente uno de los clones como Fives y todo esto. Sus dos pistolas de pistolero, el jetpack junto a dos fueguitos que le podéis poner como si estuviera volando, y el lanzallamas del brazo izquierdo, o sea, bastante bien. Yo personalmente, pues hubiera puesto más cosillas, la verdad es que no se me ocurre el que ahora mismo, pero yo hubiera puesto alguna que otra cosilla más, porque me parece que es como demasiado poco como para ser una figura deluxe. No sé, no sé qué pensaréis vosotros, pero bueno, creo que en otras ediciones sí que ha traído otros elementos bastante interesantes, como la capa esta que tenía el Geonosis, creo que estaría bastante bien poder tenerla por ahí, como elemento, pero bueno, no sé. Ya me lo podéis por los comentarios. Pues la segunda o tercera figura, depende del punto de vista, sería el profesor Hugh Young, que por fin lo tenemos en la Vintage Collection. Es un personaje que os recuerdo, que aparece por primera vez en Clone Wars, ¿vale? Y bueno, pues esta figura es bastante interesante, porque bueno, es la edición de la serie de Ahsoka, que salió ahora mismo hace un año, y gracias a esa serie pues tenemos esta figura, porque si no, no estaría. Creo, porque no estoy muy seguro si en los Disney Parks tenemos esta figura, porque bueno, como aquí en España no hay Disney Parks, sí, tampoco he podido estar. Pero bueno, si alguien lo sabe, también lo puedo poner por los comentarios, sin problema. Y nada, pues esta figura está bastante guay, es un robot, como sabéis, que tiene una minifalda como de Jedi, y nada, pues nos trae la propia figura junto a dos bracitos que se le pueden poner en la espalda. Luego nos trae, pues creo que es un mango de espada láser, lo que tiene la mano izquierda, supuestamente, y debajo tiene la mano, o sea, la parte derecha suya. Tendría como una especie de, bueno, de tablet, entre comillas, ¿no?, para ver información. Tengo entendido, ¿eh?, qué es eso. Y bueno, pues cosas curiosas de la figura, pues que tiene unos colores un poco extraños, o sea, sí que están intentando imitar al metal, pero es extraño, no sé, un poco raro ese color. Es como que parece que ni siquiera lo han pintado, la verdad. Y luego, pues los elementos estos que están debajo están un poco raros a nivel color, porque tienen, no sé, como que parece que no los han pintado realmente. No sé, no sé qué pensaréis vosotros, pero eso que parece. Y comenzamos con la ronda de mandalorianos. Pues bueno, el primero de todos que ha llegado por fin es el Mandalorian Fleet Commander, que fue una figura que anunciamos en este canal hace ya, pues, un tiempillo. Y por fin está aquí en persona, la tenemos. Y bueno, pues contento de tenerla, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta de que básicamente... Creo que es el cuerpo de Axel Wolves con otra cara, que de hecho se parece un poco a Finn, pero bueno. Y nada, pues lo guay es que se le puede quitar el casco, tiene ya el jetpack puesto, y tiene esta pequeña pistolita que es la misma que tienen todos los mandalorianos de la Vintage Collection, más o menos, algunos un poco más grandes, y lo que me parece curioso es que no nos trae pistolera para poder colocar esta pistola, sino que la tiene que tener la mano sí o sí. Pero bueno, y nada, pues una cosa curiosa también de esta figura es que no tiene nombre en plan personal. Es decir, solo se llama Mandalorian Fleet Commander, no se llama Pedro, ¿no? Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Pero bueno, en la serie creo que también se llama así, así que bueno, pues suponemos que tampoco es un personaje tan importante. La siguiente figura es la de Grogu, pues en esta ocasión nos trae, pues, los elementos que se ven en la tercera temporada. En este caso, pues la propia figurita, que evidentemente pues no la podían traer sola, porque sería bastante timo cobrar lo mismo que las otras. Y bueno, pues estas son las figuras que más complementos nos traen, ¿no? Para no ser deluxe, pero básicamente todo se basa en el tamaño. Bueno, pues nos trae también una especie de cota de malla que se ve en la propiedad serie. Y bueno, luego también nos trae una cuna, aunque en esta ocasión un poco diferente a todas las que hemos visto. Bastante más pequeña. Y nada, también nos trae como la parte para taparla. Nos trae una pieza adicional también para taparla, que es la de abajo. Y luego nos trae, pues, vamos a decir, la base esta para soportar la cuna flotando, que es transparente, pues, porque se supone que está flotando, ¿no? Por, bueno, por la tecnología de Star Wars. Y bueno, pues no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de comprobar que las diferencias entre estas dos figuras, porque básicamente son predecesoras, ¿no? Primero es la de la izquierda y luego la de la derecha. Bueno, pues la antigua, como podéis ver, tenía una cuna también, pero es más bien ovalada. Y también nos traía de regalo, entre comillas, este sapito. Que no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, que aparece en la serie y como que Grogu jugaba mucho con él. Y ya veis, pues, las diferencias, ¿no? Que hay. Una cosa bastante interesante es que el molde de Grogu es completamente nuevo. Y de hecho, pues, es más pequeño. Es más pequeño, incluso. Muy curioso, ¿eh? Y bueno, pues evidentemente la cuna, pues, está acorde con el tamaño de la figura. La siguiente figura es el mandaloriano de la versión de las minas de Mandalore. Bueno, pues esta figura, realmente, muchos se preguntan que cuál es su razón de ser. Pues básicamente esta es la edición de esta figura que han sacado para contrarrestar a aquella gente que no haya podido comprarse el N1, el Starfighter, ¿no? El caza de este hombre. Entonces, pues, si no os habéis pillado esa, pues podéis siempre comprar esta figura suelta que básicamente, pues, diría que es la misma. De hecho, hay muy poquitas diferencias que ahora mismo veremos. Pero bueno, pues en esta ocasión nos trae su pistola que, pues nada, parece de lo de esta, la verdad. Parece sacada de otro juego. O de, bueno, de otra película. Nos trae el Darksaber y nos trae, pues, una especie de cuchillo que tiene, ¿no? En la parte de abajo, de izquierda suya, derecha nuestra. Y el casco, pues, la verdad es que no sé si se lo puede quitar porque tiene muchas cosillas. Y luego también nos trae una capita que la tiene amarrada al cuello que se la podéis quitar también. Y como antes, pues, hacemos una pequeña comparación de las figuras. En la parte izquierda tenemos la figura que viene con el caza N1 y en la parte derecha la que acabamos de ver. Bueno, pues diferencias principales diría que lo que trae. En plan, la de la izquierda nos trae también esta lanza. Que, pues bueno, aparece en la serie. Y la verdad es que diría que poco más. Porque el resto creo que es prácticamente lo mismo. Quizá algún que otro color. Quizá la capa que en el de la izquierda, pues, está toda perforada como si hubiera estado en batalla. Pero por el resto diría que es la misma. La pistola, pues, no sé si tendrá alguna diferencia. Bueno, creo que tiene una pequeña diferencia la pistola, ¿eh? Pero súper pequeña, en plan, como que la de la izquierda es un poco más grande. Como que tiene una especie de... No sé si llamarlo cañón secundario o qué. Pero parece que más grande, sí. Nada, la espada oscura diría que es la misma. Quizá, pues, tenga una pequeña variación de color. Y bueno, sí que hay alguna diferencia, por ejemplo, en la vaina esta, el cuchillo este. Que tiene otro color en la figura de la izquierda. Está más negro y en la de la derecha más gris. Pero la figura, yo juraría que es la misma. En plan, a priori no le veo ninguna diferencia. Más allá, pues, a lo mejor de la armadura del pecho y color que tiene. Pero trae lo mismo, diría, ¿eh? Así que, bueno, si vosotros veis alguna diferencia más, me lo podéis poner en los comentarios también. Y para ir terminando, tenemos por fin, después de mil millones de años, el caballero Jedi Revan y HK-47. Dos figuras que eran bastante necesarias. Que no existían en la Vintage Collection, ¿vale? Y, de hecho, el caballero Jedi Revan no existe ni siquiera en ninguna colección de Star Wars de 3.75. Sí que existe el Black Series. Y el droide HK-47. O sea, no sé si este exactamente existe, pero hay otros que son prácticamente el mismo. Que sí que están por ahí. Pero bueno, en esta ocasión, pues, lo han querido sacar como figura. Y algo curioso también es que este droide, pues, bueno, no es exactamente este, pero sí que se ofreció en otras colecciones. Pero no como figura suelta como tal, sino fue como con el Build a Droid. Es decir, esta figura la podíais construir vosotros mismos si comprabais otras. Y si juntabais las pequeñas piezas que traía, pues, podíais formar el droide entero. De hecho, tenemos muchísima suerte porque tenemos esta figura por aquí. Que, la verdad es que no suelo tener este tipo de figuras. Pero mira, esta precisamente sí que la tengo. Y nada, pues, la verdad es que la veo muy por encima y juraría que es más o menos la misma figura. De hecho, son pocas las diferencias que veo. Quizás las piernas, esa es la más diferencia hay. Pero el resto juraría que es el mismo molde y de todo, ¿eh? Así que bueno. Y nada, ya a la izquierda, pues, tenemos la figura de Darth Revan. Pues versión Sith. Que si la comparamos con la figura esta del caballero Jedi Revan, pues, juraría que es la misma. Menos por la falda o el faldón que tiene roturas, ¿no? Pero quitando eso juraría que tan solo tiene otros colores. Porque hasta la máscara es la misma. La espada violeta es la misma. La roja no. Sí que es nueva, evidentemente. En la de Darth Seed. Y la verdad es que poco más. O sea, son figuras bastante sencillas. Pero me alegro que hayan aprovechado y las hayan sacado. Y bueno, pues como curiosidad también, que me parece muy interesante, en este pack, en vez de poner universo expandido o cosas así, nos lo han llamado Galaxy of Heroes. O sea, de hecho, Galaxy of Heroes es un videojuego de móvil. Si no estoy yo muy equivocado. Bueno, yo juego, por si os interesa. Pero me parece muy curioso que lo hayan sacado de este juego. Es como, ¿qué? Yo creo que en vez de este juego, o sea, de sacarlo de este juego, deberían sacarlo del sitio donde salió originalmente esto. No sé, me parece que es una especie de estrategia de marketing como para hacerle un poco de publicidad al juego este. Pero bueno. Así que, pues esto ha sido todo. Estas son las novedades de En España. Sí que es verdad que todavía faltan algunas figuras que van con retraso. Pero bueno. Pues ya irán llegando. Y cuando salgan, pues como siempre, lo publicaremos en el canal. Así que, pues ya sabes, suscríbete para no perderte ninguna novedad. También, pues te quiero decir en este momento que vayas mirando los otros vídeos. Porque se van a venir ahora una serie de vídeos bastante interesantes. Sobre coleccionismo de 3.75. Y nada, pues dicho todo esto, solo me queda decirte que le des like. Que me sigas en Instagram. Y que recuerdes que tenemos cuenta de Patreon en la que subimos contenido exclusivo para nuestros miembros. Así que ya sabes. Apoya el contenido de calidad y sigamos adelante con el coleccionismo de Star Wars. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!